Hola, Salvador, buenos días. ¿Cómo está, señora Florecita? Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Pues, quiero que seas sincero conmigo, porque cuando me devolviste mi celular ya no me dijiste nada. El celular no estaba descompuesto, ¿verdad? No, doña Florecita, no estaba descompuesto. Gracias, hijo. Tú fuiste mi salvador. Hiciste una acción tan noble al buscar a mi hijo. ¿Cómo te puedo corresponder? No, no, no se preocupe, doña Florecita, lo hice con mucho gusto. Entiendo cómo se pudo haber sentido al estar sola. Yo también estoy solo. Mi papá murió de COVID y ahora tengo que salirme de mi casa porque ya no aguanta la que era la mujer de mi papá. Ay, hijo, ¿cómo ves si a la hora de tu comida vamos a comer juntos y me cuentas tu historia? ¿Sí? Sí. Sinceramente, esa mujer no te va a dejar en paz hasta que no consiga lo que quiere. No sabe cómo le he pedido a la Virgencita de Guadalupe fue que me ayude, que me ayude a salir del problema de mi madrastra, que me ayude a salir adelante y poder seguir estudiando y que Kenia ya me deje en paz. No sé si dice sí, no puede seguir aquí. No sé si dice sí, sí. Lo que sí dice sí No sé si dice sí, sí a la Virgencita de Guadalupe Eres buen chico y de muy buenos sentimientos. Lo que son las cosas. Justo estoy rentando una habitación muy barata en mi casa, en la que si tú quieres podrías vivir. Sí, sí, claro que sí. Me gustaría mucho rentar ese lugar. Muchas gracias, doña Florecita. Gracias. Pues, buen provecho. Aquí vas a estar muy cómodo. Esta fue la recámara de mi hijo Arturo y me da mucho gusto que tú la ocupes. Bueno, pues, le agradezco mucho que me rentara este lugar, así ya por fin pude salirme de mi casa. Siéntete como en casa. Ay, este dolor de estómago, que no me deje. Está bien. ¿Quiere ir al médico? Si quiere, yo la puedo acompañar. No, 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 no. No es necesario. Concha me preparará un té y me voy a sentir mejor. Ay, tengo la ropa de camas, pero, mira, este edredón está muy bueno para que lo ocupes. Ay, la Virgen de Guadalupe que le regalé a mi hijo. Aquí está guardada. No se la llevó. Bueno, si quiere, la podemos dejar en ese mueble. Ay. Oiga, ¿y esa rosa? No sé. Qué raro. Traeré un florero para que se la pongamos a la Virgen. Ay. Bueno, yo sé que debemos estar en casa el mayor tiempo posible, pero no he visto que vayas a ver a tu novia. Bueno, es que yo no tengo novia. ¿Cómo que no tienes novia? No creo que no haya una sola chica a la que no le gustes. Bueno, eh, sí hay una chica que me gusta. Eh, es de la escuela y se llama Frida, pero... ¿Pero qué? Bueno, pues, es que ella es la más bonita de la escuela y la más popular y, la verdad, no creo que se fije en mí. Ay, pues, ¿no que los chavos de ahora son más aventados? Deberías animarte. Nada pierdes. Están padres estas fiestas porque nos vemos y platicamos, pero nada como vernos de frente, en vivo. Sí, bueno, pronto hay que hacerlo. Aunque no queremos que seamos covidiotas que hacen covidfiestas. No, eso es personal. Eso sí. Te traje refresco y botanitas. Ay, muchas gracias, Floricita. Ay, preséntanos a tu abuelita, Salvador. Sí, Salvador. Ya preséntale a tu abuelita. Bueno, no, es que ella no es mi abuelita. Como si lo fuera. Soy Florecita. Ay, qué linda eres. ¿Cómo te llamas? Frida. Mmm, Frida. Qué bonito nombre. Te invito a comer a mi casa. Híjole, Florecita, es que a lo mejor ella no quiere. Sí, 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 quiero. Ay, muchas gracias, Florecita. Bien. Muy bien, Salvador. Ya te invito a todos. Estuvieron deliciosos los enchiladas potosinas. Cocinas delicioso, Florecita. Ay, eres un encanto. Ok, me ayudó, Concha. Bueno, yo los dejo solos para que platiquen. Voy a ver si ya está listo el postre. Es muy linda. La verdad, tuviste suerte de que te aceptara en su casa. Sí, eh, prácticamente me gané una abuelita. Y ella fue la que nos acercó porque creo que tú nunca me hubieras dicho nada. Sí, bueno, es que eres la más popular de la escuela y también la más bonita. Este arroz ya se coció. Ay, ojalá que don Arturo venga pronto. Y ni modo, yo voy a tener que acelerar mis planes. Ey, oye, ¿qué es ese líquido que le estás poniendo al té de doña Florecita, eh? Nada. Yo no le estaba poniendo nada. No, sí, claro que sí. Me vas a decir qué le estabas poniendo al té de doña Florecita. Nada. ¿Qué es esto, eh? No, no te lo voy a decir. Dímelo. No es nada. Concha, ¿qué pasa con mi té? ¿Qué está sucediendo? No se vaya a tomar nada de lo que esta mujer le dé. ¿Por qué? No le haga caso, doña. El otro día yo vi cuando Salvador estaba sacando dinero de su cartera. Es un ratero. ¿De qué está hablando? Esta mujer le estaba poniendo de estas gotas a su té. Yo la descubrí y le voy a demostrar que no debe de confiar en ella. Sí, por favor. No sé, no se vaya a besar. Sí. Yo la descubrí la descubrí. Sí. Si, era muy poco, no se vaya a hacer.